El inicio oficial de esta edición se producía a la una de la tarde en la zona del Rincón del Sol, en la Carihuela, donde el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por los tenientes de alcalde Ramón del Cid, Encarnación Navarro y Margarita del Cid, así como los concejales de Turismo, María José Jiménez Velasco y de Playas, Francisco Carmona, entre otros miembros de la corporación, era recibido por los representantes de la Asociación de Comerciantes de la Carihuela Montemar, con quienes iniciaba un recorrido por los diversos puntos más representativos de esta fiesta multitudinaria, en la que este año vuelven a colaborar prácticamente todos los establecimientos hosteleros de la zona. Así, el primer edil visitó y saludó personalmente a los responsables de restaurantes y chiringuitos tan emblemáticos de la Carihuela, como La Coquina, el antiguo Jaime Hoy K2, Paco Camacho, Las Gaviotas Kiko, Los Pescadores, Playa Miguel Beach Club, el restaurante Juan, Casa Florido, La Lonja, Casa Juan, el restaurante de Juan Carmona, el Horno Beach, la espagüetería y pizzería Portofino, el chiringuito Isabel el Lele, la zoca, la cigala, el Canarias Playa o el merendero El Patati. Durante su recorrido, la máxima autoridad municipal atendió a los medios de comunicación y valoró de esta forma la vigésimo cuarta edición del Día del Pescaíto. Estamos celebrando una nueva edición del Día del Pescaíto y como cada año va a más, se ve mucha más gente. Yo creo que son muchísimas las miles de personas que hay en la Carihuela esta mañana. Se va a repartir pescaíto frito entre 12.000 y 15.000 kilos junto con bebidas y yo creo que es una gran propaganda para la Carihuela. Es un esfuerzo económico que realizan los comerciantes, pero yo creo que es algo que es retornable, que vuelve. Es una inversión porque incluso muchísima gente que viene aquí atraída por el nombre, que no conoció a la Carihuela y la calidad del pescaíto que aquí se fríe, pues queda enamorada. Incluso los jóvenes que ahora no tienen disponibilidades económicas, cuando la tienen son clientes seguros que van a volver. Por eso yo quiero felicitar a los comerciantes de la Carihuela que hagan este esfuerzo y también hay que decirlo, las caras de sorpresa y de admiración de los extranjeros que no pueden creer que tantas miles de personas puedan estar comiendo gratis aquí hoy un producto porque es algo único. Se celebran en otros lugares con la gastronomía, acontecimientos o eventos parecidos a este, pero siempre cobrando. Y este que se hace que la Carihuela es único y yo creo que es algo imparable y que de primera hora de la mañana ya estaba la Carihuela llena y me han dicho algunos de los comerciantes que el problema era a qué hora empezaban porque la gente ya estaban desesperada y han tenido que empezar una hora antes, a las 12 ya a dar este pescaíto frito, que como todos podemos ver, pues es de lo mejor. Y tengo que decirlo también en honor a la Carihuela y también al Bajondillo, pero esto se realiza aquí en la Carihuela, que como se fría el pescaíto frito en Torremolino, no lo digo yo como alcalde que tendría que decirlo, no se hace en ningún lugar de España y por supuesto de la costa y que se ha convertido en uno de los, digamos, activos turísticos más importantes de la Costa del Sol. Y ahí están las estadísticas que cualquier persona que viene a la Costa del Sol, sobre todo españoles, que son los que más lo conocen, están durante una semana o dos, como mínimo vienen un día a la Carihuela a disfrutar del pescaíto frito, el famoso pescaíto frito de la Carihuela. La masiva participación, que puede estimarse en más de 35.000 personas, así como el extraordinario ambiente, favorecido por la agradable temperatura de la jornada, han sido las notas más destacadas de la tradicional celebración que ha cumplido su vigésimo cuarta edición y que un año más ha vuelto a convertirse en una gran jornada festiva de promoción turística para el municipio. Creada en su momento como una jornada de exaltación de la riqueza y personalidad de la gastronomía local, el Día del Pescaíto se ha consolidado ya como uno más de los numerosos atractivos turísticos que ofrece el municipio, al tiempo que sigue demostrándose un eficaz instrumento de promoción de torremolinos en todo el mundo, como demuestra la masiva presencia de turistas de la más diversa procedencia a lo largo y ancho de la Carihuela durante todo el día. Y como avala el hecho de que el pescaíto sea un auténtico sello de identidad del municipio, conocido en todo el mundo, y ello gracias en gran medida al boca a boca de quienes disfrutan de las especialidades más representativas de la gastronomía local en un ambiente eminentemente festivo.